Morenita de ojos negros Y no me importa ser despreciado Porque tengo que ver la mansita Le he pedido humildemente que me quiera Pero siempre se ha mostrado esquiva Sé muy bien que mi esperanza no es perdida Y no voy a dejar de quererla Porque yo sé que tengo que oírla Decir que soy parte de su vida Porque yo sé que tengo que oírla Decir que soy parte de su vida Nada gana con ponerse brada Y después estará arrepentida Usted puede ser muy ostinada Pero tengo que verla vencida Pero tengo que verla vencida Y usted puede ser muy ostinada Música Al gran Beto vamos Y el bien llegado David Spunker Música Música Porque yo sé que ella cae sin darse cuenta Y aquel hombre que no es insistente He vencido por las apariencias Y aquel hombre que no es insistente He vencido por las apariencias Música Música Y tendrá que darme la razón Cuando el fin haya tomado el mando Y tendrá que darme la razón Cuando el fin haya tomado el mando Música 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 Música